Permiso, ustedes. Hermano, putino, chivalliva, chivallarra, ven, a tu bebé, socósele. ¡Somos soñadores como sanpableños! Pero aparte de soñadores, sabemos hacer realidad nuestros sueños. Esos sueños, hay un sueño más. Ya decía mi ingeniero Alberto, tuvo un sueño hacer el palacio municipal para San Pablo Luis de Pepe. Y un sueño en realidad. Ahí está. Han habido muchos sueños. Yo recuerdo hace algunos aproximadamente siete años. Cómo peleábamos y soñábamos por tener una escuela de nivel medio superior. Nereo, hubo un sueño. Y supo cumplir su sueño. Y aquí está, un sencille que tenemos que hacerlo más grande. Porque necesitamos crecer y crecer y crecer. Ya le hacían en tal parte, ya le hacían en otro lado. Y hoy están construyendo en Aymonotlán. Pero ¿saben qué dijo el señor gobernador? San Pablo se lo merece. Y todos, vamos a seguirle insistiendo. Sabemos que el señor gobernador no nos va a fallar. Por eso, el sueño de los sanfablenos va a estar ahí. Y nosotros, ese tipo, vamos a seguir insistiendo. Porque esa universidad tiene que ser de los sanfablenos. Gracias. Sin falsas promesas, con el firme compromiso de trabajar juntos para una sociedad sanfableña que pide madurez, honestidad y transparencia. Por las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, por los que menos tienen, por los que quieren un San Pablo mejor. Somos un equipo diferente, un compromiso serio. Somos un equipo diferente, un equipo diferente, un equipo diferente, donde estén. Son. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!